Busqué un acorde, perdí mi manda, el champán seco fue mi desgracia, cualquier decisión Es un suicidio aquí, cualquier decisión, es un suicidio aquí Esta ha sido la actuación de los ilegales esta noche en el pabellón de deportes del Real Madrid En los conciertos, los primeros conciertos de estas fiestas de San Isidro En donde han estado, hemos estado viendo el comienzo de las fiestas Y las cámaras de Telemadrid, TM3, han tomado buena cuenta Han sido testimonio de este comienzo de fiestas de San Isidro Con tres actuaciones de los mejores grupos de pop y rock en este país Despedimos ya desde el pabellón de deportes del Real Madrid Y pasamos al centro Omnemisor ¡Gracias! ¡Gracias!